Muy buenas a todos, ya estamos en el segundo capítulo de Pokémon Espada y Escudo del DLC de las Nieves de la Corona Bueno, primero les quiero comentarles un par de cosas La verdad es que me he estado sin grabar, literalmente, un mes sin hacer jugar Pokémon Espada y Escudo del DLC de las Nieves de la Corona Pero es que me urgía terminar Pokémon Perra de la Reciente, la verdad Y aparte, pues también, pues era más complicado con Rosita Fresita y el lado Rosita Fresita y el lado lo puedo hacer a la hora que sea, ¿de acuerdo? O sea, lo puedo grabar a cualquier día, no lo sé Pero, ya estamos de vuelta aquí en Pokémon Espada y Escudo, déjame ver a quién tengo Porque no me acuerdo absolutamente nada a quién tengo A los mejores tres de cada equipo Bueno, vemos a Peony aquí Se encuentra bien Parece que se ha tropezado con un arrojo, se ha dado un golpe en la cabeza Me ha dado de bruces con los riscos y con los riesgos que contraño la aventura Y acercó a las rocas a ver a mi hija estaba detrás de un traspié Has confundido a su hija con un rolicoli Si no, no me lo explico ¿Estás? En fin, en cuanto descanse un ratito estaré listo para volver a la acción Y bueno, dime muchacha, tú encontraste a mi Ariel, ¿no? Pues sí, pero... No entiendo Así que Ariel no piensa volver hasta que haya tenido empacho a la aventura de Dinamax ¿Y quiere decir que vayamos dándole caña al toro aventuroso mientras tanto? Yo me pasé la noche en B, organizando este viaje por el bien de mi princesita Supongo que está en esa edad que le quiere vivir a su rollo ¿Qué clase de padre sería si le forzase a hacer lo que no quiere? Decidido, pues, ¿cómo te llamas, muchacha? Maribip Maribip, eh, yo soy Peony Ah, que ya me sabía, pero sentado ¡Jua, jua, jua! Pues nada, es de un doble placer Una tarjeta de liga de Peony Ya verás, vamos a vivir tales aventuras que Ariel se morirá de la envidia Y entonces seguro que se anima Y tú lo dices ¡Jua, jua, jua! No hay un poco, no hay de qué preocuparse Lo tengo todo preparado Esta aventura va a ser tan legendaria como los Pokémon que buscamos Pues ya se ha decidido, Maribip Nos vamos a la villa helada para comenzar a trazar un plan de acción de nuestro todo aventuroso Allí pondré de adelanto a todos los detalles Venga, a nuestra base de operaciones ¿Estás emocionada o estás emocionada? ¡Jua, jua, jua, jua! Está bien loco, de verdad, de este tipo A ver, teníamos a mi equipo original la anterior vez Así que me voy a poner a los otros tres Por ejemplo... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo tú? A ver... Vale... ¡Gracias! ¡Mexless! ¡Ducario! Tiene que cambiarse Bueno, ahí ven todos mis pockets Sí, perdónenme mucho por el cambio Pero es que... Lo hubiera hecho fuera de cámara, chicos y chicas Pero... Es que tiene tiempo que ni he jugado este juego Esperamos uno también, ¿de acuerdo? ¡Gracias!